En la pista, lote número 74, son 7 novillas de vientre, el peso total es de 2.180 kilos, el peso promedio para cada una de ellas es de 311 kilos, procedentes de Bolívar, la base para ellas es de 6.000 pesos, fueron pesadas a las 2.57 de la tarde, lote número 74.